Aquí está Dios, mi corazón. Aquí está Dios, mi corazón. Oh Dios, aquí está mi interior. Mira mis recuerdos, tú mi esperanza. Tú mi esperanza. Aclárate, Señor, lo que turba el corazón. Purifica, glorifica, glorifica, amor. Aquí está Dios, mi corazón. Corazón, aquí está Dios, mi corazón. Corazón, oh Dios, haz que yo me firme. Haz que yo te mire, haz que mis pasos siempre se mire. Aclárate, Señor, lo que turba el corazón. Purifica, glorifica, 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 amor. Aquí está Dios, mi corazón. Mi corazón, aquí está Dios, mi corazón. Por lo tanto,YU. Gracias por ver el video.